El cirujano clandestino Hamilton Naki, un sudafricano negro, murió en mayo de 2005 con 78 años de edad. La noticia no apareció en los periódicos, pero su historia es una de las más extraordinarias del siglo XX. Fue Naki quien retiró del cuerpo del adonante el corazón que fue trasplantado a Luis Washkanki en 1967 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en la primera operación de trasplante cardíaco humano con éxito. Era el segundo hombre más importante del equipo, pero no podía aparecer en las fotografías, porque era un negro en el país del apartheid. Cuando apareció en una por descuido, el hospital informó que era un empleado del servicio de limpieza. El cirujano jefe del grupo, el blanco Christian Bernard, se transformó en una celebridad instantánea. Naki jamás estudió medicina ni cirugía. Había abandonado la escuela a los 14 años. Era jardinero en la Escuela de Medicina de la Ciudad del Cabo. Comenzó limpiando las jaulas, pero era curioso y aprendió deprisa la técnica quirúrgica, viendo a los médicos blancos que practicaban las técnicas de trasplante en perros y cerdos. Se transformó en un cirujano excepcional, hasta tal punto que el Dr. Barnard lo requirió para formar parte de su equipo. Era un problema para las leyes sudafricanas. Naki, negro, no podía operar pacientes ni tocar sangre de blancos, pero en el hospital le consideraban tan valioso que hizo una excepción con él. Se transformó en cirujano, pero clandestino. Eso no le importó. Él siguió estudiando y dándolo mejor de sí, pese a la discriminación. Era el mejor. Daba clases a los estudiantes blancos, pero ganaba salario de técnico de laboratorio, el máximo que el hospital podía pagar a un negro. Enseñó cirugía durante 40 años y se retiró con una pensión de jardinero de 275 dólares por mes. Cuando el apartheid terminó, le concedieron una condecoración y el título de médico honoris causa. Hamilton Naki, ser humano excepcional, nunca se quejó del trato discriminatorio que sufrió durante toda su vida. Lo dio todo a cambio de nada, ni siquiera una vivienda digna. Vivía en una barranca sin luz eléctrica ni agua corriente, en un gueto de la periferia como correspondía a un negro. El mejor homenaje, recordarlo.